¿Dónde se encuentra el ácido fólico? El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es una vitamina esencial del complejo B que desempeña un papel crucial en numerosas funciones biológicas. Su presencia en el organismo es fundamental para el correcto desarrollo celular y la síntesis de material genético. ¿Pero dónde se encuentra esta valiosa vitamina? Fuentes naturales El ácido fólico se encuentra naturalmente en una amplia variedad de alimentos, lo que permite una fácil incorporación en la dieta diaria. Las verduras de hojas verdes, como espinacas, acelgas y brócoli, son ricas fuentes de esta vitamina. Asimismo, legumbres como los garbanzos, lentejas y frijoles contienen cantidades significativas de ácido fólico. Otros alimentos que destacan por su contenido de esta vitamina son los espárragos, los cítricos, los aguacates y los cereales fortificados. Además de los alimentos naturales, el ácido fólico se encuentra en forma sintética en muchos suplementos vitamínicos. Estos suplementos pueden ser especialmente útiles para aquellas personas que tienen dificultades para obtener suficiente ácido fólico a través de su dieta habitual. Importancia para la salud La presencia adecuada de ácido fólico en el organismo está estrechamente relacionada con la prevención de defectos en el tubo neural durante el embarazo, lo que hace que sea especialmente importante para las mujeres en edad fértil. Consumir cantidades adecuadas de ácido fólico antes y durante el embarazo puede ayudar a reducir el riesgo de anomalías congénitas graves en el cerebro y la médula espinal del feto. Además, el ácido fólico desempeña un papel crucial en la síntesis de ADN y ARN, lo que es esencial para el crecimiento y la reparación celular. También se ha demostrado que esta vitamina contribuye a la salud cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de homocisteína en la sangre, un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. El ácido fólico también es importante para la salud mental, ya que desempeña un papel en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, que afecta el estado de ánimo y el bienestar emocional. Recomendaciones Para garantizar un adecuado aporte de ácido fólico en la dieta, es importante consumir una variedad de alimentos ricos en esta vitamina. Incorporar regularmente verduras de hojas verdes, legumbres, frutas cítricas y cereales fortificados puede ayudar a mantener niveles óptimos de ácido fólico en el organismo. Además, las mujeres que estén pensando en quedarse embarazadas o que estén en edad fértil deben considerar tomar suplementos de ácido fólico, bajo la supervisión de un profesional de la salud. Para reducir el riesgo de defectos en el tubo neural en el feto, asegurarse de obtener suficiente ácido fólico a través de la dieta y si es necesario, a través de suplementos, es fundamental para mantener una óptima salud y prevenir deficiencias que puedan afectar negativamente la calidad de vida.